Sigo así, que viene de mis brazos el poder de mí Y por eso me salí, yo no te voy a decir Te quedé bien, ya vamos a mí Yo te quiero hacer que no estás, no estás Te quiero hacer que no te voy a decir Te quedé bien, ya vamos a decir Te quedé bien, ya vas a decir Te quedé bien, ya vas a decir Luz es mía, como estoy descubriendo En el amor del reino Te quedé bien, ya vas a decir Te quedé bien, ya vas a decir Te quedé bien, ya vas a decir Sabes que te quiero Te quedé bien, ya vas a decir Te quedé bien, ya vas a decir Te quedé bien, ya vas a decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!